De nuevo al canal, el día de hoy un tema bastante complicado porque la Superliga Europea está volviendo, está tomando fuerza y es un tema complicado, está dividido, o sea, son opiniones diciendo a favor, súper a favor y súper en contra, pero ¿por qué? Bueno, vamos a ver, ¿qué equipos están en la Superliga primero? ¿Quién está a la cabeza? Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y presidente seguiré estando hasta el 2025 y ¿qué equipos están? Bueno, vamos a ver, ¿vale? Real Madrid, Manchester United, Manchester City, Barcelona, Atlético de Madrid, Juventus, Milan, Inter, Liverpool, Chelsea, Tottenham y Arsenal al momento. Pero todavía salió una nota donde decía que probablemente el Bayern, después de haber dicho que no, probablemente entre algún equipo de Red Bull, también el Oporto y está también en duda el PSG, que es uno de los más ricos actualmente, así que, ¿quién sabe? ¿Y por qué digo que están divididas entre sí y no? Bueno, el sí porque, bueno, una Superliga donde todos los clubes más grandes, más ricos, ¿compitan cada ocho días entre ellos a ver cuál es el mejor? Pues, ¿suena bien la idea? ¿Suena interesante? ¿Suena atractiva? Por lo menos el primer año. Porque sería como ver una Champions, realmente Una Champions y ya, pero sin equipos de relleno, por así decirlo Sin equipos que a veces pueden dar la sorpresa, también O sea, le quitaría esa magia que tiene el fútbol Y no solo eso, o sea, sería a ver quién es el más rico Porque el primer lugar obtendría cantidades millonarias De bonificación, de premio, por haber ganado la Superliga Y pues eso, por eso lo hacen, para ganar más dinero Y hacerse más ricos y contratar los mejores fichajes Aunque no quedes campeón, ¿verdad PSG? ¿verdad Manchester City? Y al Inter no lo meto, porque el Inter ven primero El Inter ahorita no puedo decir nada, soy juventino Pero esa inyección que le dieron los chinos fue cabrona Y a nivel competitivo, pues Pues qué te puedo decir, o sea No se va a ver un equipo de media tabla, de tabla baja Sacándole un empate con goles O sacándole la victoria A un equipo grande Porque no va a haber equipos de ese tipo Y eso es lo que más Perjudica al fútbol, al desarrollo de jugadores Porque va a haber jugadores Que no se van a mover de allí Porque allí van a ganar Muchísimo Solo por jugar en una liga Que los va a hacer millonarios Tanto a equipos Como a patrocinadores Como a jugadores O sea O sea Básicamente la Superliga es por dinero Ahora El otro lado En contra Ya lo dije Primero Pierde la sensación Pierde esa Magia Esa sustancia Que le da cariño al fútbol Y Y realmente Es bonito ver un ¿Qué te digo? Atalanta-Madrid Es atractivo Por lo menos Lo fue el primer partido Ver un Dortmund Contra City Estuvo bueno Ignoren eso Tengo sueño Son las nueve de la noche Ya quiero dormir Y ver una Champions Con Un Getafe Con un Granada Con un Real Betis Con un Genoa Con un Leeds Con un Aston Villa Con un Parma Pues no sería lo mismo O sea Es una liga Donde la Superliga Estaría aquí La Champions Estaría aquí A nivel De jugadores En plantilla A nivel De precio De clubes A nivel De todo Sería Sería una Sería algo Catastrófico Y yo como hincha De la Juventus Desde pequeño Pues Bueno no desde pequeño Desde la temporada 11-12 Que yo tenía 12-13 años Pues Pues es jodido ver Como fracaso Como fracaso Tras fracaso En Champions Puede Puede que sí Que Agnelli Este cansado Y que diga Sabes que Me voy a una Superliga Donde probablemente Puedo ser campeón Y donde no me van a estorbar La fase de grupos Los octavos Y algún equipo Que de repente Tenga una noche Exquisita Y me termine Eliminando O sea Es irse por el camino Fácil Y no solo Para la Juventus Para todos El City Que no ha ganado Una Champions Pues se le hace fácil Irse a una Superliga Donde puede ganarla Donde no tiene Mucho problema A un PSG Que si se confirma Pues nunca ha ganado Una Champions Y que con esta Puede Tener la oportunidad Así que Es darle Por donde se vea Dinero, dinero, dinero Y Y Y el fútbol Las tradiciones Los colores El amor ¿Dónde quedan? Pues quedan atrás Justamente Quedaría en el olvido Esa pasión Verdadera Por el fútbol Porque Al fútbol Le dan vida A los aficionados Las ciudades Los colores Y la historia Que hay detrás de ellos En su fundación El por qué fueron hechos El por qué Todo eso Y Y Y que de nuevo Terminen así Por Por el dinero Pues En tema fútbol O sea Yo en dinero Apoyo Todo lo que tenga que ver Con Privatizar La mayoría De las cosas Pero en el fútbol Creo que es una de las cosas Que no se debe de tocar El hacerlo El hacerlo Solo para unos pocos El fútbol Es para todos Es un deporte popular Es Es algo que da vida Que es hasta Una religión En algunos países Ya hemos visto El templo maradoniano O la iglesia De Maradona Esas Este No recuerdo Como se llama Bien Algunos equipos Como el Celtic Rangers Que es hasta Tema Clásico Tanto de fútbol Como político Y religioso O sea Hay cosas Que el fútbol Popular Por más dinero Que le metas No lo va a separar No lo vas a No lo vas a vencer Por más dinero Que tengas No vas a vencer La pasión Que Por más dinero Que le des A un Aficionado No le vas a Quitar Esa idea De Es igual A tal equipo Porque sus colores Me encantaron Su forma De jugar Me enamoraron Por la historia Porque soy De esa ciudad Y Y siento Esa pertenencia A ese club O sea El dinero Jamás va a comprar Una pertenencia Verdadera Que venga Desde el corazón Y Y creo que Ese es el error De la Superliga Que Es Solamente dinero Pero no es Sentimiento No es Es fútbol No es pasión De verdad Lo que Claro La Champions Nos da Pero que Claro También Esclaviza O sea Toni Kroos Ya lo ha dicho No son máquinas Son seres humanos El estar jugando Cada tres días Un partido De máxima Capacidad Pues Es desgastante Es aniquilante Lesión Tras lesión Tras lesión Y Y el jugador No está para eso Pero la UEFA Y la FIFA Pues Hacen oídos sordos Y Y prefieren Castigar a alguien Que grita En un estadio Y Ya saben Que más A castigar Que se Explote a los jugadores De esa manera Que ese es uno De los puntos También que tiene A favor La Superliga Que planean Bajar Esa carga Que les hace la UEFA Que les hace la FIFA Pero que Que realmente Pues A largo plazo Se va a ver Aburrida Se va Monótona Va a ser Va a ser cansada De ver Y que La Champions Pues sí Que mañana Lunes Hoy es domingo Van a cambiar Su formato Lo van a joder O sea El formato que tienen Actualmente Es el mejor Que pueden tener Y lo van a cambiar Lo van a hacer Más partidos Más partidos Tras partidos O sea Es meterle más Desgaste a los jugadores Algo por lo que no Algo para lo que no Deberían hacerlo Pero bueno Quería hablar sobre esto No sé si me expliqué bien Si no Pero pues Básicamente La Superliga Es para los equipos Que sí tienen dinero Y que Tienen O no Mucho tiempo Sin ganar Como en el caso De la Juventus Que tienen años Sin ganar Milan Inter Este Y equipos Pues que están Un poco de relleno Como el Arsenal Y Equipos Pues que se quieren Hacer más ricos El City El Madrid ¿Quién más? El United O sea Equipos que ricos Se quieren hacer más ricos Y Y Y el fútbol tradicional El fútbol popular Pues No puede morir De esa forma O sea Y no tiene Por qué morir Así que Vamos a ver Qué pasa En las próximas horas Haré probablemente Un video Después de este En los próximos días Así que nada Me iré a grabar Otros videos Que faltan Para mañana Lunes Y ya Nos vemos en el próximo video La verdad estoy triste Sentí feo aquí dentro En el corazón Como hincha de la Juventus Sentí Sentí feo Tener que Que estar pasando Por estas cosas Que No tendrían Ni caso De por qué hacerse Pero bueno Abajo Qué piensan ustedes En los comentarios También mis redes sociales Compartir Suscribirse Dar un like Y Nos vemos en el próximo video Chicos Adiós